Estamos con mucha credibilidad de que íbamos a ganar el partido pero nos costó, no fue fácil. Paraguay fue un equipo que luchó, que peleó y probablemente le debe faltar trabajo como nosotros. El equipo paraguayo fue bastante rudo en los encontronazos que hubo en la mitad de la cancha y más que nada queríamos tener un poco de cuidado después que hicimos el segundo gol principalmente porque no queríamos que se lastimara a ninguno de los muchachos. Ya habíamos sufrido la lesión de Escudero y bien empezó el partido y que es lo más preocupante, el saldo que dejó el partido. Marcelo está en un gran momento anímico, se siente muy respaldado está bien con los compañeros y creo que es un jugador muy inteligente por ahí no muy vistoso para el espectador pero muy inteligente, conoce bien cómo manejar los tiempos del partido sabe cuándo debe cambiar de frente, cuándo debe acelerar hoy tuvo, creo que en las tres jugadas de gol tuvo participación y que están naciendo los tiempos del partido. fue un jugador que se le dijo al principio Gracias.